¿Cómo fue el saldo de este espectáculo? Preliminares, digamos. ¿Ahí aprovecha usted, Jorge, para poner a la figura, a los chicos, para que se vayan fogeando? Sí, para que vayan saliendo, digamos, para que ya empiecen a sentir el gusto en el ring, digamos. Trabajando así, bueno, se van haciendo ya. Jorge, ¿qué es lo que busca usted en el chico que viene, que encuentra un lugar acá? ¿Usted lo orienta? ¿De qué manera? Trato de que ellos salgan adelante, que digamos que es un deporte y es un bien para ellos también. Para que los chicos, qué sé yo, no anden en la calle, no estén pensando en cosas malas, digamos. Algo de eso. Jorge, esencialmente se le enseña conducta, se le enseña responsabilidad. Exactamente, y todo eso le enseñamos acá, cosas que tengan disciplina, digamos, tanto en la calle como sus compañeros, con el colegio, con todo eso. Acá le enseñamos todo eso. ¿Qué días se enseña a usted? Estamos de lunes a viernes, de cinco de la tarde hasta las ocho y media o nueve de la noche a veces. Entonces, ¿el chico de qué edad puede venir a aprender? Y a partir de los diez años empiezan a venir los chicos, se van haciendo ya, digamos. ¿Qué es lo primero que se le enseña? Acá lo primordial le enseñamos a saltar la goma, a hacer soga y correr un poco a la vuelta de la cancha y a sacar las manos. Y bueno, y después ya le empezamos a guanteo, con guantes, todo eso. ¿Cuánto tarda, según el chico, en aprender? Claro, depende, porque algunos chicos vienen ya más o menos, le enseñan y aprenden rápido. Y otros que demoran un poco, algunos demoran un año, otros tres meses y ya pueden salir a pelear. Pero mayormente unos seis meses recién ya están para pelear. Muy bien, y para redondear la nota, ¿también puede venir un mayor que quiere usarlo como una destreza, como defensa? Sí, sí, viene gente grande también acá. Señora, señores grandes vienen. ¿Mujeres también pueden venir? Sí, vienen chicas también, hay varias chicas que vienen, todavía no llegaron. Muy bien, repítame el horario entonces. Cinco de la tarde a ocho y media de la noche.